Música Música A ver que tu siempre estabas metido No me sabes que tu siempre estabas metido Dale y ve muchuero bambi Te estaba metido en la canca Música Tiene que ser mejor los anillos chah Está bien ¿Ya lo tiene preparado? Sí, ya lo tiene. De manera de jevita. ¡Vámonos! ¡Vamos fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos! 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 El no se ha metido ahí viejo Oye Alejandro Oye Ven para acá Dale Dale A veces fumo algo de fumo ahí